Te presento a Jesucristo el Rey de Amor Te presento a Jesucristo el Rey de Amor El Señor que al tercer día resucitó Y que todita su sangre derramó Para darte vida y eterno y salvación Te presento a Jesucristo el Rey de Amor El Señor que al tercer día resucitó Que todita su sangre derramó Para darte vida y eterno y salvación Hace tiempo que yo quería componer Una alabanza con todo mi corazón Y para hablarte del Señor Que si estás entristecido Él quiere ser tu amigo Hace tiempo que yo quería componer Una alabanza con todo mi corazón Y para hablarte del Señor Que si estás entristecido Él quiere ser tu amigo Jesús no quiere que viva triste Por ti su sangre derramó Depreciado y desechado Porque te quiere ver feliz Porque te quiere ver feliz Por su llaga fuimos curados De muerte eterna y de bendición Todo aquel que viene a Cristo No le deprecia No le deprecia dice el Señor Música Las puertas están abiertas De letruchas te conduce A la salvación Lanchas te conduce A muerte y dolor Coge ahora Coge ahora dice el Señor Música Si entras por la estrecha Jesús te brinda toda seguridad Los enemigos contigo pelearán Pero no te vencerán Música Las puertas están abiertas De letruchas te conduce A la salvación Lanchas te conduce A muerte y dolor Coge ahora dice el Señor Música 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 Corazón de Jesucristo Rey de amor Señor que al tercer día resucitó Y que todita su sangre derramó Para darte vida eterna y salvación Música Te presento a Jesucristo Rey de amor Señor que al tercer día resucitó Que todita su sangre derramó Para darte vida eterna y salvación Música Te presento a Jesucristo Rey de amor Señor que al tercer día resucitó Y que todita su sangre derramó Para darte vida eterna y salvación Música 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 Música